Ropa, ropa Gloria es el santafesino, tape puro de alma fuerte que no se sabe doblar Mano franca, boja, amiga, mate, alero, asado y trago Venga, pumpa, está en su pago aquí en Punta Calla ¿Y pa' qué? ¿Y pa' qué? ¿Y pa' qué quiero yo más? Soy feliz, sé soñar, sé querer como se quiere Aquí en Punta Calla Buen día para todos, gracias por acompañarnos en vivo En este momento estamos en comunicación con Santa Fe Con un querido amigo que es Don Orlando Veracruz Buen día Buen día Marito ¿Cómo estás hermano? Muy bien, muy feliz de escucharte Estoy en Chile yo ahora Recorriendo el continente Sí, pues bueno, primero es un gusto y agradecido estoy por tu llamado querido Lo mismo nosotros Estoy acá en Chile, en Santiago de Chile Y hemos estado desde allí en Viña del Mar y pude meterse un rato Los chilenos le dicen el monstruo a Viña del Mar Sí, es inmenso y bueno En la ciudad sinceramente colmada Estamos acá conociendo los pagos chilenos Aquellos que alguna vez es desiliado Sarmiento y el Chacho Peñalosa Y vos sabés que le preguntaron a Sarmiento qué opinión tenía, viste Sarmiento De cómo se siente acá en Chile, decían los chilenos Y Sarmiento le dice, mejor que en mi patria Que se sentía muy bien en Chile, mejor que en Argentina Me preguntaron al Chacho Peñalosa, viste Sí Que estaban parando en el mismo lugar Y usted, General Peñalosa, cómo se siente ¿Cómo le va? le dice Comía y dir Comía y dir En Chile y de a pie A la mierda me va Claro, eran diferentes personas, ¿no? El Chacho y Sarmiento El Chacho estaba en La Rioja Y estaba sin caballo Y en Chile Entonces le dice al chileno Comía y dir En Chile y de a pie Me va mal No estoy bien Estoy extrañando mi tierra Bueno Esa era pinta de cuerpo entero Todo lo demás histórico que podemos analizar Con los presos Que tenía el Chacho Peñalosa Y con los soldados que hizo degollar Sarmiento Cuando habían quedado Que cuando se terminaron un poquito las rencillas Cada uno iba a entregar a sus prisioneros ¿Vos me escuchás? Perfecto, Orlando Estoy escuchándote atentamente Entonces esa parte de la historia es muy emotiva La explica muy bien José Hernández Cuando hace ese libro sobre el Chacho Le daba vergüenza inclusive a los Capitanes Sargentos de Sarmiento Y mis prisioneros, ¿dónde están? Acá están los de ustedes Lo abrazaban al Chacho Peñalosa Los soldados de Sarmiento Digamos, los que habían salido De civil a favor de la iglesia de Sarmiento Lo abrazaban y lloraban Porque se estaban despidiendo de su opresor Que era el Chacho Peñalosa ¿Y dónde estaban los míos? Mis soldados Y bajaban la cabeza los generales Y Porque Sarmiento y Mita Habían ordenado que se los despechen Cuando en realidad Iban a entregar los compañeros Iban a entregar cada uno de sus soldados Entonces, el Chacho por eso le dice Así que yo soy el bárbaro Acá están Acá están sus Sus soldados Y lloraban los soldados Y se lo abrazaban al Chacho Peñalosa Y no le falta ni un botón en la chaqueta De los soldados de ustedes ¿Y dónde están los míos? Y hace ya más de dos meses Que lo habían pasado de huellos Es el maestro de escuela Y es el ponderado Por el simbolismo argentino Entonces, si no analizamos estas cosas Si no analizamos estas cosas Si no se acomodan las cosas Y el reconocimiento al que liberó esta tierra Que es el gaucho Porque al español no lo echó Ni el niño no lo echó a nadie El que lo echó al gaucho Al español es el hijo del español O sea, el gaucho Quiero que salga De la India ¿Cierto? Entonces, si no se tiene esta cuestión en cuenta Obviamente No vamos a arrancar Lo que hay que poner en caro Es a quién le debemos la patria Ese es un problema Entonces la muchacha En vez de ser hippie Podría ser gaucha Claro Si le hubieran enseñado la verdad Orlando, ese es un problema De identidad que tiene En vez de ser hippie Vos entendés Que peligro mortal Se le vendría encima A los imperios Ahora De esta u otra forma No corre ningún riesgo Ningún peligro se corre Cuando un pibe Tiene una Adopta una Una identidad ¿Para que esto no suceda? Lo descubrí A los pibes Que habitando Estos lugares del mundo Conviene Para la patria Y para él mismo Y para sus ancestros Y los que van a venir En vez de ser hippie Ser gaucho Con eso ya se empezaría A relajar bastante Esta balanza Porque además Una gran problemática Digo yo Una gran problemática Que la gente no entiende Por ahí Es que el gaucho No era vago El problema del gaucho Es que siempre Le estaban robando La tierra y las vacas Cuando hay que Dicen ahora Estas tierras del sur De Bento Y del otro inglés Y de todo Sáquensela Uy gente Pero tienen que ir al gaucho Porque el que lo echó Al español El gaucho No es el indio O sea Vamos a poner las cosas En claro Si no No estarían las cartas De San Martín Las cartas De San Martín A Guido Cuando San Martín Le escribe a Guido Y le dice Que iba a pasar Para acá Para Chile Y le dice muy claro En la carta Le he dicho A los paisanos indios Que lo han pasado Por tal paso Hacia Chile Cosas que ellos Le cuenten A sus aliados O sea Que quiere decir Que el indio No anda tan mal Con España Hay que contárselo A Vitor Heredia Eso A ver si estudian Un poquito de histórico O sea Si San Martín El español Le dice eso En una carta privada Quiere decir Que el indio Andaba muy bien Con España Entonces ¿Qué culpa Le estamos echando A España Sobre el indio Si el indio Estaba enamorado Del español Estaba en contra De su propia independencia Si le está diciendo A San Martín San Martín Lo está diciendo Que va a pasar acá a Chile Por un pacto Para que se lo dice Al indio Para que el indio Se lo cuente Y así fue El indio Se lo contaba Y los españoles Estaban esperando Todo acá en Chile Para recibirlo a balazo Y resulta que El San Martín Cruzó por otro lado Además ¿Cuánta estrategia De generar San Martín? Porque Entonces Les cambió El rumbo Enseguida Claro A nosotros Han puesto A nosotros Nos han puesto En ese Una Una versión De No sé Que es de nuestra La 8 ¿No es cierto? Y eso ya viene De Sarmiento Y después Lo continuó Charles El ministro inglés Cuando ya dice Involucido Inclusive a México Diciendo que No debe haber Identidades En los pueblos americanos No debe haber Charros en México Ni Ni chaneros En Venezuela Ni chatos En Chile Porque pueden andar Atrás de un nuevo Higgins Pero hay un lugar Que no tiene que haber Dice el ministro inglés Que fue un buen Ministro para Inglaterra Para mi abuelo Y mi tartarabuelo Y para mis nietos Y mis tartarabuelos Siempre fue una porquería Una inmensa Inmundicia Entonces Charles No debe haber Identidades Pero hay un lugar Que no tiene que haber Es Gaucho En Argentina Claro Como el único Que la había cagado Para yo tres veces A Inglaterra Era el Gaucho Por eso Hoy están los redonditos Para avalar eso Los cuadraditos Fito O sea Ellos están involucrados En el proyecto intelectual Que ordenó El ministro inglés Entonces Lo que al menos No pueden Yo no puedo aceptar Es que crean Le hagan creer A los chachados Que son revolucionarios En el canto No sé en qué cosa No, revolucionario De Xupanqui Y no pudo tener Ni siquiera 300 jóvenes En un concierto Porque claro El tipo Si a mi tierra Te están cambiando Te han disfrazado Que es peor A Malaya Que se rompa Para siempre Mi corazón La samba Ya no es la samba De que el provinciano Cantor Que se han hecho Los estilos Que en antes Entonces Después me encuentro Con gente Muchachada Que viene para el foscor Y yo Me encanta Es que descubran Que había un tipo Que había hecho Una samba Y cuando la dicha Busco Llego cantando Y me voy llorando Y ahora descubren Esa cosa Nosotros Jamás estuvimos En la vereda De la Thatcher Así Hablando Artísticamente Y musicalmente Sin embargo Acá la muchachada Cree que es revolucionario Un tipo que estuvo Está en la vereda De la Thatcher En el armazón musical Hablo Ojo Claro Orlando Eso hizo Que también Durante Hasta el 84 Vos estuviste en silencio Vamos a decirlo así Vos no No podías hacer grabaciones Estaba Silenciado Por la época De los militares También Por tu compromiso Con la canción Argentina Pero yo no pude grabar Porque yo aparte Había cantado A favor De la familia De los presos políticos Yo tenía un casado Con mi hermana El padre De mi ahijado Era de Lerpa Así que Que yo le dije No te metas en esta Porque vos no No estás preparado Para una pelea Si vos No tiraste una trompada Nunca Ni en una escuadrera ¿Qué te metes con esto? Te van a cagar a palo Y lo cagaron a palo Aparte A Marx Dicen ellos Haberlo leído Me parece que lo le hicieron Las medias Porque los mal Dicen muy clarito El guerrillero Debe sentirse Como un pez En el agua O sea ¿Qué quiere decir con esto? Que un guerrillero Argentino Fuera de Ler Fuera de Montonero Lo que sea Tocaba timbre En 20 casas Yo le pregunto Esto a la audiencia A ver Un guerrillero Que está con las mejores Intenciones Con respecto a Sacar timbre Y que está en el poder Porque muchos civiles Autorizaron Le golpearon los cuarteles Para que vaya Intervenga Muy bien Macano Una vez Esa etapa Viene esta otra A ver Mar le dice Se pueden ser guerrilleros Si se siente Como un pez en el agua ¿Qué significa? Que yo soy guerrillero Toco 20 timbres Ahí en Concordia Y se me tienen que abrir Por lo menos 15 casas Para guarecerme Yo le pregunto A la audiencia Si un guerrillero Disparaba por las calles Y tocaba 20 timbres O golpeaba 20 casas ¿Cuántas se le abrían Para meterlo adentro De la pese Y escondérselo A los milicos? A ver Yo pregunto El único que lo guareció Un mes En el fondo De una casa Que yo alquilaba Mi cuñado Era yo Porque él había golpeado 15 cuadras 15 casas Y no le había abierto nadie O sea que está haciendo Una guerrilla intelectual No una guerrilla del pueblo Entonces quieren comparar Con Lenín En contra de los Ares Y bueno Lenín fue diferente Estaba el hijo del arquitecto Y el hijo del albañil En la barricada Estaba el hijo del policía Y el hijo del terrateniente No lo había por supuesto O sea Estaban todos Entonces ahí ya no era para nadie Ahora cuando la guerrilla Es intelectual Y bueno Perdónenme Por eso Orlando Te has convertido Como decíamos En la presentación En el gaucho Que da cátedra En las universidades Y en las escuelas Cuando me dejan Porque La prohibición Es tácita Este Hay veces que Si No Hay Hay profesores Muy muy importantes Que me han dado La oportunidad Principalmente Profesores de letras Que han tenido La La umbría de bien Y no la mediocridad Lo estamos dando Martín Fierro Lo tenemos que dar A Martín Fierro Pero a los pibes No les gusta Y bueno Ya voy yo A intentar que al pibes Le guste Martín Fierro Porque si al profesor No le gusta Martín Fierro Le gusta más Cortázar Que Fierro Que José Ya estamos listos Sonamos ahí Si le gusta Si le gusta igual Estamos al pelo Pero si le gusta más Cortázar Que José Hernández Ya estamos listos No le puede dar a Fierro No le puede dar a Fierro Y ya lo paró la universidad Para que no quiera Lo que significa Fierro Que significa Enaltecer nuestra identidad Entonces Se enamoran de un libro Que es para Denostarnos Nuestra identidad Que es Facundo Claro De Sarmiento Totalmente Un libro que fue bancado Por Inglaterra Para que aquí Se achique la personalidad Del gaucho Que era muy fuerte Y nos convierta En todos estos pusilámines Que somos En donde no tenemos Identidad Adoptamos una identidad Prestada Porque la nuestra Pareció no servir Totalmente Y entonces Caímos la figura Que al principio Que ya con eso Se resume todo Un pibe En vez de ser hippie Tendría que ser gaucho Pero todo el sistema Imperialista Con sus amanuenses Diplomados aquí Lo convirtieron en eso Un pibe que no tiene Nada Absolutamente Nada que ver Con su abuelo Ya sea gringo Sea criollo Sea gaucho Un pibe que no tiene Absolutamente Nada que ver Con su cultura Y está enamorado De la cultura Que tiene Que se la prestó Liverpool Y con eso Navega